Bienvenidos a su canal, soy Fátima Ramírez, gracias por acompañarnos. Si le gusta la información y el contenido no lo duden, suscríbanse. Arrancamos con la información del día. Nos queda muy claro que el golpe blando a la cuarta transformación, la manipulación de los medios sigue la línea discursiva de los gringos, viene de allá. No nos mandan tanques, no nos quitan territorio o mandan militares, pero nos mandan a los Claudio X González, financian a estas organizaciones que sirven para golpear. Arrancamos con esta información porque los gringos deberían estar enfocados en el conflicto Rusia y Ucrania y a pesar de eso se toma el tiempo el secretario de Estado en sus redes sociales y posiciona un mensaje en contra del presidente Obrador para defender a Loret de Mola. Arrancamos con esta información porque dijo mi mamá que siempre no y toda la difamación que hicieron a la familia presidencial y su lujosa investigación, la casa rentada, resulta que fue mentira, que los propios periodistas, los propios chayoteros están señalando que minchieron. Arrancamos con la información, la nieve de que la quiere en la embajada. Nuestro canciller Marcelo Eulard se lo deja muy claro, incluso el presidente bajita la mano le dice cálmate secretario de Estado, voy a simular que no sabes, voy a simular que no lo estás señalando para atacar a mi gobierno, voy a simular que estás mal informado. Arrancamos con esta información y dice lo siguiente. Qué casualidad que Loret de Mola aparece en el Washington Post, uno de los medios más grandes e importantes de los Estados Unidos. Agradezco mucho al Washington Post que haya publicado hoy en su edición impresa una plana completa para denunciar los ataques personales sin precedente del gobierno mexicano contra mí. México debe de tener el actual clima de intimidación a los medios. ¿Cuál intimidación? El debate es que carroñeros como tú no se digan periodistas, que carroñeros como tú no estén al frente de supuestos medios de información que son plataformas de colpeteo porque están financiadas por los empresarios o políticos en contra de la cuarta transformación y que carroñeros como tú no se digan libres periodistas de investigación cuando hacían montajes para Genaro García Luna. Ese es el debate. Y qué casualidad que los medios gringos difunden esto. Son una copiadora, los chayoteros de aquí, los gringos, incluso el senador tejano. Y se sube al mame el secretario de Estado, Anthony Blinken. El alto número de periodistas asesinados en México este año y las continuas amenazas que enfrentan son preocupantes. Me uno a quienes piden mayor responsabilidad y protección para los periodistas mexicanos. Mi corazón está con los seres queridos de aquellos que dieron su vida por la verdad. ¿Qué cabrón al presidente Obrador? Porque ya estuvo bueno. Qué cinismo. Estar financiando a Claudio X González, no contestar la carta diplomática que les manda el gobierno mexicano. Qué cinismo. Estar financiando el equipo bélico para los narcos. Porque es un tema que tenemos pendiente con los gringos. Y decir que el gobierno censura, que el presidente intimida. Vamos a señalar lo que dijo el presidente Obrador. Pues yo pienso que no sabe, no está bien informado de esta situación. Porque no hay crímenes de Estado. Y sí, es muy lamentable que pierdan la vida periodistas por distintas causas que además estamos atendiendo. Pero en Estados Unidos los gobiernos tienen esa mala costumbre de que son candil de la calle, de oscuridad de la casa. No de ahora, pues estamos recordando hoy del intervencionismo del embajador de Estados Unidos. Un asunto que nos duele profundamente. Y también esto demuestra que existe mucha vinculación entre los grupos conservadores de México con el gobierno de Estados Unidos. A mí me gustaría que ya que está actuando y está opinando el señor Blinken, que nos informe por qué están financiando a un grupo opositor, a un gobierno legal, legítimo. ¿Por qué le están dando dinero al grupo de Claudio X. González? Que me responda eso. Y pedirle de favor que se informe y que no actúen de manera injerencista. Porque México no es colonia. Bajita la mano les puso sus cachetadas. Está mal informado o de plano está actuando de mala fe. Pues a pesar de la declaración de México, los estadounidenses afilaron el colmillo y la vocera de la Casa Blanca vuelve a ratificar y señala que se basaron en los hechos. Hemos visto en los hechos las amenazas que enfrenta el periodismo de México. Y esa es la preocupación que expresó el secretario de Estados Unidos. El nombre de nuestro país sobre esos abusos. Creo que habló con base en los hechos sobre el terreno. No, hombre, gracias por representarnos. Gracias por defender al pueblo mexicano. No nos importa lo que piensen los gringos. ¿Quién les dio la autoridad, la moral para andarnos defendiendo? ¿Y qué chingados se tienen que estar metiendo para empezar? Cuando están difundiendo el discurso de odio de la oposición. El discurso de mentira de la oposición. Ahora no se pone más cabrito porque el presidente dijo ojalá y antes de que suelten un tuitazo del Departamento de Estado le pregunten al embajador Ken Salazar porque no creo que lo hayan tomado en cuenta. Bueno, no quiero meterme en eso, pero porque él es muy conciliador y tan tan que creen que dijo el embajador estadounidense. Bajo el marco bicentenario continuamos colaborando con México en favor de la seguridad compartida. Apoyamos los esfuerzos de México en todos los niveles por combatir la impunidad de todos los crímenes y dar justicia a víctimas y sus familiares. Esto después de la carta aclaratoria que les manda el canciller Marcelo Ebrard. Y muy importante porque habló de un tema que tenemos pendientes, el financiamiento y el darles, dotar a los grupos del crimen del armamento con sus empresas gringas. Porque qué bonito hablar de que baje la delincuencia, de que baje las sustancias ilegales cuando son los gringos quienes están financiando, quienes están equipando los grupos del crimen y otra cosa. Ese equipo bélico es el que ha matado a muchos periodistas y eso se los dijo Marcelo Ebrard. Pa' que se eduquen. México condena y persigue los asesinatos cometidos contra periodistas, además del dolor y daño que provocan en los entornos familiares. Los crímenes en contra de informadores vulneran el ambiente de libertad y atentan contra los valores democráticos en los que firmemente creemos. Como usted sabe, México y Estados Unidos cuentan con el mecanismo de diálogo y cooperación en materia de seguridad, en el que avanzamos en diversos temas de interés como el tráfico ilegal de equipo bélico, que son utilizadas en la mayoría de los homicidios cometidos en México y que, presumiblemente, también fueron utilizadas contra los periodistas. El presidente y quienes formamos parte de su gobierno tenemos un compromiso de rendición de cuenta exclusivamente con los ciudadanos mexicanos y las instituciones de México. La información que avance de los crímenes contra periodistas han sido hechas del conocimiento público en las conferencias diarias, así como por otras instituciones del gobierno federal. Punto. A quien le tenemos que rendir cuentas es a México, a los mexicanos, no a los gringos, ni a los secretarios de Estado, pero les encanta hacerlo de telenovela. Ya lo dejó muy claro Ken Salazar, que no se quiso meter en problemas. Pero aquí hay otra cosa, que ya se nos están bajando, que siempre dijo mi mamá que siempre no y que ya se están acobardando porque la empresa a la que estuvieron difamando, que tenía conflicto de interés con Pemex y con la familia presidencial, ordenó una investigación a un despacho de abogado con mucho prestigio y que ahora sí allá en los Estados Unidos pueden ser demandados a toda la bola de chayoteros por difamación. Tanto que Raimundo Rivaparacios, este que lustra las botas de la oposición, señala no hay conflicto de interés, pero vive la polarización, no me digas. Ayer hubo descalificaciones a la auditoría solicitada por la empresa Baker Hooks, insinuando que era ilegítima porque la hizo una parte involucrada. El análisis es incorrecto, la auditoría no la hizo la propia empresa, sino contrató un reputado despacho de abogados en Houston. Sus investigaciones realizaron exámenes forenses y revisaron archivos y correos electrónicos de la computadora del propio ejecutivo, que rentó su casa a la esposa de José Ramón, hijo del presidente. Antes de concluir, señalaron el ejecutivo no tuvo responsabilidad ni estuvo involucrado en ningún trabajo de la empresa en México, incluidos los negocios con Pemex. Dos, la compañía no tuvo conocimiento de la operación de arrendamiento. Tres, la renta se hizo después de que la empresa, el ejecutivo fue enviado en comisión a Canadá. O sea que ni siquiera estaba en México ni le interesaban los negocios que tenía la empresa aquí en México. Cuatro, no se encontró, no se encontró ninguna implicación con el hijo del presidente, ni comportamiento o conducta inapropiada por parte de la empresa gringa en la operación de arrendamiento. La percepción de conflicto de interés debería haber quedado sellada con esta investigación y no fue así. ¡Ojo! Que son los propios chayoteros voceros de la oposición y toda la difamación y toda la gente que se creyó la pseudo investigación, ¿qué va a pasar con esa gente? ¿Por qué no sancionan los medios chayoteros? ¡Ojo! La propia Aristegui concluye que no hubo conflicto de interés en casa Houston. La propia Aristegui que difundió la mala investigación con dolo, porque si fuera periodista lo hubiera leído y claro que se dio cuenta de toda la difamación y la mentira que ni siquiera era una investigación pura, buena. Así como le exigimos al presidente que compruebe lo que dice, también debemos exigirle a mexicanos contra la corrupción. O sea, ya empiezan a manejar la idea discursiva de que mexicanos también miente, de que la asociación de Claudio X. González miente y se empiezan a deslindar. No me digas, el mío Hernández Burro. Diputada de Morena propone que organizaciones no gubernamentales no litiguen o cabilden si reciben dinero del extranjero, porque ¿qué pasa con mexicanos en contra de la corrupción? Que siempre o las utilizaban para dar opiniones de las reformas constitucionales que evidentemente iban a hablar a favor de los intereses que tiene Claudio X. González y de la oposición. Y eso pasó con el tema de la reforma educativa, con el tema de la reforma energética y con el sinfín de cosas que hicieron modificaciones a la ley. Pues ahí está la información familia que les pareció, ¿no? Vaya cosa y qué cobarde los gringos y qué cobarde los chayoteros. Ahí está, si les gustó ya lo saben, suscríbanse. Soy Fátima Ramírez y nos vemos hasta la próxima.